Música Bueno, ya se le corta en este momento A la una, a las dos A las dos Y a las tres Corte, corte, corte Accedí a recursos Como siempre hemos mencionado Por ejemplo para estas graderías Salió de los círculos Pero hoy por hoy estimados Padres, padres de familia Los recursos llegan En 50 Menos un por ciento correspondiente A nivel de 37 35 millones Donde no llegaba Al valor de 70, 80 millones De bolivianos a la hora Y eso yo creo que hay que tener Mucho en cuenta Y trabajar Y así mismo No olvidarse de los que realmente En su momento han funcionado Han hecho lo posible Como hoy por hoy Les agradezco A la actual Junta Escolar Que no se olvidaron De nuestro hermano Ex Junta Escolar Pero sí que está presente Lo que han hecho Gestiones correspondientes Y a base de eso Son los brutos Que simplemente La dirigencia Y las autoridades Estamos para hacer gestión Con los recursos Que hay en nuestro municipio No lo estamos poniendo En nuestro municipio Simplemente hacer una gestión Con los correspondientes Y nada más Es decirle muchísimas gracias Por la invitación Felicidades Y la inauguración Que hoy Se está realizando Un poco más En esta unidad educativa Aquí les vengo a cantar En la voz de los niños En contra de la violencia Por la que hemos nacido Por culpa de mucha gente Así comemos que sigo En esta unidad de juguete Habla de la celular Los horrendos Nos ponemos en la cárnicas ¿Dónde para que van a jugar? A ganar las respuestas Y con más grandes ventas Les pido mucho a los padres Yo soy la sociedad Que no se haremos violencia y que se acabe la delincuencia, el mundo ya es la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Y que se acabe la que hace, por favor, haga conciencia. Honorario alcalde, fíjese que cuando el director digital habla de que un trabajo del director es hacer gestión es porque realmente lo llevamos eso muy a pecho y a donde vayamos vamos a trabajar en función a ello Don Policarpio, mención especial Don Policarpio, porque Don Policarpio era quien de repente y en el marco de la honestidad me impulsaba, me decía el director ya estoy en la alcaldía y siempre competíamos con Don Policarpio, quien es el más puntual, y a veces me ganaba, pero a veces no más, ¿no Don Poli? No Don Poli, siempre un hombre luchador, muy agradecido por su trabajo Don Policarpio y como han manifestado queridos colegas estudiantes, fíjese, han enfatizado aquí las autoridades presentes el tema de disciplina, queridos estudiantes, el tema de la organización, queridas maestras, queridos profesores y señor alcalde, señores autoridades, es que esto se muestra de esta manera porque día y noche, alma, vida y corazón, trabajamos para esta institución y queremos de que, como se ha logrado ahora con una inversión de alrededor de 170 mil bolivianos que es una fuerte inversión, que ya de tiempo había llegado a la Unión Educativa el 25 de mayo y por lo que nos sentimos contentos con el excedente que plantea Don Vladimir sobre la dramática situación que hemos tenido y en ningún momento y en ningún momento hemos querido hacer valer esa dramática situación para justificar ello una obra sencillamente la obra tiene que darse porque se necesitaba y ahí hemos visto el liderazgo de quien se ha mencionado ahora que en su momento han apoyado y usted sabe, señor alcalde, honorario concejal señores dirigentes principalmente que usted como yo tenemos que aprovechar las instancias mínimas que se dan para beneficio de quien no de uno mismo sino para los estudiantes y algo interesante a las 12 como buenos mayenses hemos formado con los pequeños de nivel primario estaba lleno este escenario pero entendemos obviamente el tema de la agenda en ese entendido yo quisiera que se precise lo siguiente después de las unidades educativas grandes César Vance nació en la Bolivia Germán Buch venimos nosotros y esta unidad educativa tiene que ser compensado de alguna u otra manera ¿por qué? porque da mucho al Estado hay personas que aquí trabajan por demás pero tiene que ser compensado por el Estado ya sea por nivel central departamental municipal ¿en qué sentido? como en esta ocasión de manera agradable contenta por lo que estamos infinitamente agradecidos a las autoridades municipales nos está dando cobijo nos está dando seguridad para los pequeños y nosotros estamos tranquilos por ello pero le decía que tiene que ser aún más compensado al esfuerzo que uno hace y queridos dirigencias ustedes han visto incluso en la pelea del POA porque el POA es pelea con un anhelo que tiene esta unidad educativa para darnos un poquito más de dignidad no a los profesores no al director sino a los niños que con una envidia sana con una envidia sana ven que hay unidades educativas hermanas amigas que están beneficiándose con módulos y eso es algo muy importante en algún momento nuestro señor alcalde ha indicado que está borreando los 80 millones de bolivianos de inversión en el municipio y una gran parte de ello está destinado al sector educativo y eso tiene que continuar no vamos a dejar que la carta orgánica y la Constitución Política del Estado sean un texto escrito y muerto tenemos que darle vida y eso se materializa con obras como la del día de hoy así que estamos muy esperanzados querido alcalde dirigentes que la Unión Educativa el 25 de mayo ha estado siempre latente activo muy voluntarioso ante cualquier circunstancia de nuestro querido pueblo de Apacaní y queremos recibir en algún momento podría ser al año 2025 la recompensa un gran módulo porque a este lado también hace falta ¿no? y elementalmente por la precariedad de las aulas y sobre todo por la estadística repito después de la Unión Educativa es grande que dicho de paso tienen dos directores esta es la más grande entonces son elementos que les estoy indicando para que se vaya a analizar reflexionar y en su momento de la toma de decisiones se decida que los mayenses tengan la alegría de estar en aulas nuevas como sus compañeros de Nacional del César Vance que el Mambú van a estar al año así que queridos estudiantes yo les decía en el preámbulo de las 12 que nos hemos reunido a las autoridades hay que respetar mucho querido estudiante mayense y esto siempre reflexionamos queridas autoridades en las redes sociales uno se agarra del anonimato para cuestionar a las autoridades de todo y de nada pero aquí pregonamos a los estudiantes mayor raciocinio que tengan mucha prudencia al emitir algún mensaje y les he indicado que tiene que reflejarse el respeto y el cariño a nuestras autoridades porque la democracia te permite escoger a una persona y esa persona que ha llegado a ser en este caso el licenciado Juan Carlos Valles el alcalde de Apacaní seguramente ha sido en su momento el mejor candidato y un gran porcentaje de Apacaní le ha confiado el poder su soberanía para que maneje las riendas de este hermoso y referencial municipio a nivel Bolivia con esas palabras queridas autoridades discúlpenme como decía tengo que aprovechar cualquier mínima situación para apelar su corazón porque uno no sabe cuál va a ser el destino pero usted cuando pase de aquí a unos años por este lugar va a haber un edificio hermoso y todos se van a acordar y van a decir el año 2023 2024 o incluso 2025 el alcalde de entonces Juan Carlos Valles ha inaugurado este gran edificio que cosa más hermosa muchísimas gracias más que un placer para mí es un honor dirigirme a ustedes en representación de mis compañeros y compañeras de colegio inicial primaria y semestría en este día memorable deseo expresar mi gratitud y agradecimiento por la construcción del muro perimetral por la que todos nos sentimos orgullosos y contentos al ver el mejoramiento de nuestra unidad educativa 25 de mayo tengan por seguro que lo cuidaremos porque nos brindará seguridad a todos los que convivimos en esta comunidad educativa hoy todos compartimos una emoción pero también quiero pedir el apoyo de nuestras autoridades para la construcción de un modo educativo y satisfacer las necesidades de nuestro poderoso colegio 25 de mayo felicidades para todos y muchas gracias soy Matías Milba Gutiérrez de segundo A de primaria y muchas gracias hola muy buenas tardes a todos los flamantes estudiantes de la unidad educativa 25 de mayo a todo el plantel docente gracias por el recibimiento y por la organización de este bonito acto de entrega al plantel administrativo de la dirección a su junta escolar a todo su directorio compañero también que ha iniciado como ex junta ¿no? también a nuestro presidente de la junta distrital de padres de familia a nuestro director distrital compañero Vladimir alcalde a nuestra hermana concejal también que nos acompaña siempre es grato que en estos actos nos pueda hacer siempre el acompañamiento puesto de que es un logro más de esa unidad que se trabaja en el municipio ¿no? cuando hay entendimiento se puede hacer grandes obras hace rato decía nuestro director conmemoraba como se ha ido peleando para que se haga realidad ese muro perimetral tal vez por un momento coyuntural de una desgracia que ha pasado en esta unidad educativa en aquel entonces yo recuerdo cuando vinieron a mi despacho conjuntamente con el compañero que estaba como principio de junta decían que querían arreglar un enmayadito ¿no? y yo le había dicho que no eso no es dar seguridad y hemos dicho espérenos unos cuantos meses nos vamos a poner de acuerdo con la dirigencia y los concejales especialmente la concejal Filomena que está en comisión de educación vamos a priorizar un muro perimetral para darle mejor seguridad ¿no? y eso ha sido el entendimiento entre todos ¿no? para que de alguna manera se pueda hacer realidad este proyecto es importante también destacar el trabajo que desarrollan nuestras juntas escolares juntas de distrito distrital que en unidad se ha logrado ¿no? estamos invirtiendo casi un total de cerca 170 mil bolivianos para que se pueda dar condiciones sé que hay mucho todavía por trabajar y vamos a tomarle la palabra a ese esplamante niño de apellido Bilbao que decía de que tiene un sueño de que se pueda hacer un módulo aquí en esta unidad educativa con el entendimiento se hace mis hermanos queridos jóvenes ¿no? nosotros en educación alguien decía de que solamente en el sector educativo casi estamos invirtiendo 80 millones solo en educación entre módulos y otros presupuestos también que estamos invirtiendo ¿no? después casi en estos dos años y medio que ya vamos a cumplir en este mes de noviembre estamos traiendo casi una inversión de 240 millones de bolivianos para Iapacaní en distintas obras para poder mejorar muchos han visto ya que estamos también pavimentando y rosetando aquí en este distrito nos queda todavía concretar un plan de rosetados ¿no? a través de BOL 34 porque también queremos que nuestras unidades educativas tengan las mejores condiciones ¿no? dicho esto queridos estudiantes a toda la familia educativa de esta unidad educativa 25 de mayo nos es grato estar presente y que pues esta entrega sea en buena hora y director siempre es bueno planificar y sobre todo pensar en que tenemos que tener las mejores condiciones de que vemos que hay aulas que ya no tienen las condiciones y vamos a ir trabajando en ello director terminamos nuestros primeros módulos que hemos logrado con el gobierno nacional y una vez que entreguemos nos vamos a poner en pie y marcha a trabajar un nuevo paquete para hacer realidad los nuevos módulos para el municipio de Iapacani nuevamente felicidades y que sea en buena hora esta entrega de este muro perimetral bueno ya se le corte en este momento a la una a las dos y a las tres ahí está el corte de la cinta de la construcción de los muros perimetrales en este momento ahí está justamente este es el muro perimetral que estamos mostrando en este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!